Hola, hola, que tal mis queridos cracks, como están, bienvenidos a un nuevo video Ya tenemos chicos, por fin, el pez chino mobile en español Así es que mi querido crack, antes de nada, si no sabes como descargarte el pez chino Pues por acá, te voy a dejar una tarjetita Y chicos, agradecer a mi amigo Gelapes, que es el crack en este caso Que nos trae, básicamente, como traducirlo al español Así es que chicos, vamos con el video Ahí está, ya nada más, lo vamos a descargar No pesa nada muchachos, nada, nada pesa Una vez ya descargado, nos vamos al explorador de archivos que tengamos Les voy a dejar un explorador de archivos aquí en la descripción Se llama Zarchiver Este explorador para mi es uno de los mejores Y pues ya una vez instalado el explorador de archivos Pues lo que vamos a hacer es buscar la carpeta Download Buscamos carpeta Download Y vamos a buscar el parche, que el parche se llama DT260 Y es un CPK Le damos aquí en el CPK Vamos a dejar presionado Y le vamos a dar en copiar ¿Por qué en copiar? Porque he descubierto que cada vez que hay una actualización en vivo Se borra el parche Entonces lo que nosotros vamos a hacer Es volver a instalarlo ya después que haya pasado la actualización en vivo Ok, espero que entiendan esto Van a darle en copiar para que se quede guardado en su explorador de archivos El parche Le damos en copiar Y nos vamos aquí arribita donde dice Download Ok, donde está marcando el puntero Le damos aquí Y nos vamos a Memoria del dispositivo Una vez estando en Memoria del dispositivo Vamos a elegir la carpeta Android Le damos en Android Y nos vamos a Data Ok, presionamos Data Y vamos a buscar la carpeta que se llama NetEasy Vamos a ver Por aquí debe de estar Aquí está la carpeta NetEasy Cont.netEasy.pes Le damos ahí Vamos a la única carpeta de Files Presionamos Y nos vamos a Cont.netEasy.pes Ok, presionamos ahí CPK Presionamos CPK Y simplemente vamos a darle aquí en la bolita verde de abajo Aquí donde estoy marcando Presionamos Y le damos en Aplicar a todos los ficheros Y simplemente reemplazamos aquí en Reemplazar Y así quedaría instalado nuestro parche Así quedaría todo listo muchachos Para que ustedes puedan abrir el PES Vamos a ver Para que ustedes vean Que ya queda correctamente instalado el parche Ok Miren Aquí les va a aparecer esto Luego viene la otra Que es de Konami Si pasa de aquí Para aquí Que esté cargando Que aparezca algo que está cargando Es porque hicieron bien los pasos Ok Es muy sencillo instalar el parche Lo que se les va a complicar tal vez un poco más Va a ser lo que es La instalación del PES chino Hay dispositivos en los que no se puede instalar ¿Por qué? No sé No encuentro aún el por qué O alguna solución Pero igual tengo ahí algunas soluciones En mi canal para que las busques Y pues nada Aquí estamos entrando aquí al PES chino En español Completamente en español Y pues ahora sí Ya tienes para jugar Cuando hay mantenimiento No es el mismo mantenimiento En el PES chino Ya que son horas diferentes Y pues como puedes ver Aquí ya está Sede club Dirección de plantilla Mi equipo Logros Representantes Subastas Director técnico Aquí está ya todo en español Muchachos Nada más Pues los nombres Aún no los hemos encontrado O no hemos intentado No ha intentado polo azul A quien le mando un fuerte abrazo Y agradecerle otra vez Apolo azul Por hacer posible Que pudiéramos instalar Este parche Mis queridos cracks Tal cual lo han visto La verdad es que tremendo Como nos lo ha explicado El amigo Gelapé Recuerden que su canal Lo tienen en la descripción Para que lo puedan seguir Y espero que de esta manera Puedan disfrutar En este caso Ya del PES mobile Totalmente convertido O traducido al español Que es lo que muchos Nos pedían But you don't realize I won't look back When you're around I won't think twice When you're gone Don't hesitate To hold me back Cause I won't be there